Salas repletas con 1.200 objetos de artistas. Así es la tradición de la londinense Royal Academy. La exhibición de verano es la mayor exposición del mundo en la que cualquiera se puede presentar. Miembros famosos de la academia exponen al lado de artistas desconocidos. Variedad de medios y de estilos. Aquí hay de todo. Un cuadro del alemán Georg Baselitz por 450.000 euros. Junto a arte de pocos miles de euros. Los miembros de la academia son responsables de la selección y del montaje. En esta edición el pintor Jui O'Donoghue es el presidente del jurado. Participar en esta exposición puede suponer un giro en la carrera de un artista. Se trata de eliminar las jerarquías y los órdenes establecidos. En las paredes solo hemos puesto números, no hemos escrito los nombres de los artistas. Así el espectador debe descubrir el arte por sí mismo y decir, oh, esto me gusta. Solo cuentas con tu criterio. Tom Butler, uno de los 12.000 candidatos, lo ha conseguido. Ahora asiste a una presentación exclusiva para los participantes. El británico lo intentó dos veces antes de ser seleccionado. No puedo creer que tenga dos obras pequeñas colgadas por aquí, cerca de estas pinturas gigantes. Es genial. La emoción aumenta mientras busca sus obras. Tener un buen lugar es importante para que el público lo perciba. Todo el mundo las verá. Están colgadas justo encima del cartel explicativo. Estoy muy contento. Es fantástico. Aileen Cooper ha montado esta sala. Es genial. Es la directora de la Royal School. No podría ser más feliz. Es genial. Es maravilloso. Estas postales históricas sobre las que pintó con WASH cuestan 400 euros. Y con ellas convenció al jurado de la academia. Esta mujer estuvo revisando todas las solicitudes durante semanas. De las 12.000 propuestas, seleccionaron a 800 artistas que pueden exponer con los 80 miembros de la academia y otros artistas invitados. Nuestro criterio era escoger obras convincentes que tuvieran la capacidad de despertar nuestro interés para que quisiéramos seguir mirándolas o hablar de ellas. La exposición durará tres meses. Durante este tiempo vienen muchos coleccionistas de primera línea que también compran. La reina Victoria solía venir aquí a comprar obras. Si compraba algo tuyo, podías convertirte en una estrella. También hoy existe la posibilidad de que te descubran y vendas tu obra. Eso está bien. Un artista consagrado ya es uno de los grandes ganadores nada más empezar. Esta impresión del artista alemán Wolfgang Tillmans ganó el premio de 30.000 euros a la mejor obra de la muestra. Exponer una obra junto a estos grandes nombres también es un incentivo para galeristas como Xavier Ellis. Él representa a muchos artistas jóvenes emergentes y los promueve para que se presenten. Ya ha sucedido que algunos coleccionistas descubrieron a mis artistas en la exhibición de verano. Luego vinieron a la galería y compraron varias de sus obras. Tom Butler, representado por Xavier Ellis, también espera que le suceda lo mismo. Creo que hay mucha gente que piensa que exponer en estas salas, rodeado de tan selecta compañía, supone un gran avance en su carrera. A todos los artistas seguramente les gusta estar de moda, marcar una tendencia. He vivido suficiente para estar dentro y fuera de las tendencias varias veces. Y el arte pocas veces tiene que ver realmente con eso. Atrae a mucha gente de ese mundo, pero lo que al final cuenta es la integridad de la visión del artista. Por eso, participar con una obra en la exhibición de verano tampoco es una garantía para llamar la atención. Tan solo es una oportunidad. Sin embargo, muchos han sacado provecho de ella.